Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este vídeo les traigo la comparativa entre los televisores Samsung QLED Q60T de 55 pulgadas a la izquierda que tiene panel VA y el LG con tecnología NanoCell Nano86 a la derecha que tiene panel IPS, ambos de 55 pulgadas. En temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, el Q60T de 55 pulgadas se puede conseguir entre 600 y 650 dólares aproximadamente, mientras que el Nano86 de 55 pulgadas entre 800 y 850 dólares aproximadamente. Es importante destacar que el Nano86 en algunos países se conoce como Nano85 y la diferencia es que el Nano85 tiene bases laterales, el 86 como pueden notar, base central. ¿Va a dar la pena entonces pagar 200 dólares más por el Nano86? Bueno, antes de arrancar aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, Q60T de 55 pulgadas a la izquierda y Nano86 de LG de 55 pulgadas a la derecha. Bueno, lo primero el diseño de los controles remotos, el One Remote para el Samsung más pequeño, más ergonómico y el del LG, el Magic Remote, que es un poco más gordito, más grande, tiene más teclas, es un poco menos ergonómico para mi gusto, pero es más funcional dado que, como pueden notar, se convierte en cursor al apuntar a la pantalla. Ese es el diseño del sistema operativo para el Samsung es Tizen y para el LG es WebOS, la fluidez en ambos es muy buena. Sin embargo, a la hora de la apertura de aplicaciones me parece que es un poquito más rápido en el caso del Q60T. Y en el caso de la tienda de aplicaciones que es propia de cada marca, en el caso del LG se llama LG Content Store, ambos manejan las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime. El espacio de almacenamiento en el caso del Samsung es de 3820 MB aproximadamente. Y en el caso del LG 2375 MB, en ambos casos es más que suficiente para casi cualquier persona y la única diferencia así significativa en algunos países es que el LG cuenta con DirecTV Go, mientras que los Samsung del 2020 aún no. En el caso de la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, en los dos televisores se puede, no hay problema al respecto. En el caso del Samsung está la función que se llama Multiview, que está disponible al conectar una entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla del teléfono móvil. En el caso del LG se llama pantalla superpuesta, que realiza una función prácticamente igual o muy similar y que también se puede solamente con una entrada HDMI. No es posible al mismo tiempo con la aplicación YouTube nativa del televisor y compartir la pantalla del celular, solamente se puede, como ya dije, con una entrada HDMI. En el caso de los navegadores de internet, el diseño es muy diferente en los dos televisores. El del LG es un poquito más funcional porque tiene esta función de Mini Picture in Picture que se puede colocar hacia media pantalla, se puede hacer más pequeñito y mover su ubicación a voluntad. O simplemente cerrarlo, el scroll se puede realizar sin problema, la navegación es más fácil en el LG gracias al control Magic. El tema de la búsqueda por medio de comandos de voz en español en algunos países en el Samsung aún no está disponible en el navegador de internet. Mientras que en el LG tanto en inglés como en español funciona sin problema alguno. En el Samsung solamente funciona en inglés, por lo menos en algunos países hasta ahora. Y por supuesto, ambos navegadores de internet pueden reproducir contenido multimedia por medio de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. sin problema alguno. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen. Como pueden notar, lo primero que es muy perceptible es que los rojos en el caso del Q60T a veces tienden a notarse un poco fucsias. Esto hablando del tema de colores. Ya en el tema de colores negros, la uniformidad del Q60T es mucho mejor. En el caso del Nano 86 y de prácticamente todos los IPS, los televisores que tienen panel IPS, aún aquellos que tienen Full Array y Local Dimming, la uniformidad de los colores negros no es buena, los colores se notan muy grisáceos, hay problemas de clouding muy perceptibles. Y además, al activar la atenuación local o local dimming del Nano 86, se nota demasiado efecto blooming. Miren por ejemplo esta escena. No estoy diciendo que en el Q60T sean perfectos, también se nota algo de clouding, pero es muy baja la intensidad en comparación al Nano 86. Al activar la atenuación local de LED o local dimming del Nano 86, se mejora en una parte los colores negros, pero se crea este efecto blooming que es tan molesto y tan distractor y el clouding prácticamente permanece. Así que la verdad es que esta atenuación local ayuda poco o nada para mejorar este tema. Yo recomiendo dejarlo desactivado. Yo siempre he preferido un clouding uniforme, por así decirlo, que un distractor y muy notorio efecto blooming. Entonces, ténganlo muy en cuenta si van a disfrutar contenido con muchas escenas oscuras, especialmente en cuartos con muy poca iluminación o casi oscuros. Es mejor que se vayan siempre por un televisor con panel UVA, ya sea el Q60T u otra referencia de otra marca. Y bueno, para intentar aminorar o decrecer el efecto clouding en el Nano 86, hay dos opciones que pueden intentar. Una de ellas es bajar el valor de la luz de fondo. Sin embargo, eso afecta obviamente la claridad de todo el contenido, no solamente de los colores negros, también obviamente del resto de colores. Otra opción es simplemente mantener la luz de fondo en 100 o un valor cercano a 100. Después irnos a las opciones de imagen y bajar hasta donde dice True Motion. Lo colocan en usuario y activan el movimiento Pro, que es simplemente conocido también como movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que mejora notablemente este aspecto de los colores negros. Sin embargo, se puede generar un leve efecto flicker o de parpadeo, que si bien no es extremadamente molesto para algunas personas y que puede ser molesto y notorio. Y también la imagen se oscurece un poco. Pero por lo menos ya saben que tienen esta opción en caso de que quieran ver una película de terror o jugar videojuegos de survival horror sin ese efecto tan molesto de clouding, por lo menos no tan intenso. Y bueno, es importante mencionar que ninguno de esos televisores soporta Full Array. El Nano 86, como ya saben, sí soporta Local Dimming y el Q60 no soporta Local Dimming. En temas de contraste, en el caso del Q60T es de 7000 a 1. Y en el Nano 86, nativo es de 1558 a 1. Y con el Local Dimming de 1697 a 1. Ahora bien, ya vimos que en el tema de la uniformidad de los colores negros y los problemas de clouding y blooming, el Q60T le gana por mucho al Nano 86 debido a la diferencia entre los paneles UEA para el Q60T y IPS para el Nano 86. Pero en el tema de colores, yo pienso que el Nano 86 hace un mejor trabajo. Me parece que la tecnología NanoCell supera un poco a la Quantum Dots, por lo menos en esta gama de televisores. A mí me gusta más. No es que el Q60T haga un trabajo terrible. A veces los colores se notan un poco sobresaturados o me parece que la gama de colores simplemente es más amplia en el Nano 86. Se nota de pronto mayor tonalidad de un mismo color en algunas escenas. Repito, no es una diferencia gigantesca, pero sí que la hay. A mí, como ya les digo, me gusta más el trabajo del Nano 86. Y en temas de brillo, ya la diferencia cambia para el lado del Q60T a favor, que en HDR tiene 436 nits contra los 375 nits del Nano 86. No es una diferencia tampoco gigantesca, pero en la práctica sí que se nota un poco más de claridad en el caso del Q60T. En cuanto al manejo del movimiento, me parece que ambos televisores realizan un muy buen trabajo. Ambos son de gama media. Digamos que el Q60T es la gama baja de la gama media y el Nano 86 es el gama media de la gama media, por así decirlo. En el caso del Q60T, los ajustes de claridad de imagen en automático hacen un trabajo muy bueno. Y en el caso del Nano 86, en el apartado de opciones de imagen hasta abajo en True Motion, me parece que tanto en suave como en natural como en Cinema Clear hacen un muy buen trabajo. Sin embargo, si ustedes no notan diferencias significativas o mejoras significativas, lo pueden colocar en personal o en usuario y mover estos parámetros de forma manual. También pueden activar el LED Creed Motion o Movimiento Pro o Movimiento Libre de LED, que significa lo mismo, pero genera un efecto de tartamudeo que es más pronunciado en el caso del LG. En el Samsung también se nota, pero como digo, es más pronunciado en el caso del LG. Así que yo prefiero que, yo les recomiendo que dejen mejor esta opción desactivada. En temas de escalado de imagen, me parece que los dos televisores realizan el mismo trabajo. En 480p se nota pixelación, que puede ser molesto para muchas personas, no esperen maravillas. Sin embargo, esto sucede también en televisores de gama alta. A partir de 720p o HD también se nota un poco de pixelación, pero es un poco, por lo menos, más tolerable. Y a partir de 1080p o Full HD, el escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Parece el contenido como si tuviera un poco más de resolución. A partir de 1440p, el escalado de imagen en los dos es genial. Parece como si el contenido tuviera una resolución de 4K nativa. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR, sin problemas. En cuanto al manejo de los reflejos, sorpresivamente, los dos televisores arrojan un trabajo muy similar. No es una diferencia muy grande. Y esto se explica principalmente debido a que el Q60T tiene un poco más de brillo. Y el brillo lo que hace es ayudar a este tema al manejo de los reflejos. Y el Nano 86, a pesar de que tiene panel IPS, debido a su bajo brillo, presenta un resultado muy similar al del Q60T que tiene panel UVA. Los dos son, por lo menos, opciones muy decentes para ubicarlos en habitaciones que reciban mucha iluminación, principalmente artificial. Ya en cuanto a los ángulos de visión, la diferencia sí es más remarcada, más notoria entre ambos. Es mejor en el Nano 86 porque tiene panel IPS y esta es una de las ventajas más buenas o más notorias o más remarcadas de los televisores con paneles IPS en contra de los UVA. Es por eso que en las tiendas, tanto en colores como en ángulos de visión, los IPS usualmente ganan. Pero recuerden que en la oscuridad los UVA ganan por el tema de la uniformidad de los colores negros y por tener menos problemas de clouding y menos problemas de blooming. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a videojuegos y aquí aprovecho para decir que como casi todos los televisores actuales, ambos activan solamente de forma automática la función de HDR o alto rango dinámico. Como están pudiendo notar, se demora unos segundos y se activa y esto solamente sucede cuando el contenido que van a ver tiene alto rango dinámico, como por ejemplo sucede con este GR5 que es un videojuego. En este apartado gaming, una de las cosas más importantes a destacar es que los dos cuentan con la función de HGIG o HDR Gaming Interest Group. Como ustedes pueden notar, en el Nano 86 sí que se perciben mejorías muy altas. En el caso del Q60 la mejoría es muy leve, sea como sea en los dos, voy a dejar activada esta opción. Esta función de HGIG lo que hace es mejorar temas de brillo y contraste en videojuegos que precisamente tienen HDR o alto rango dinámico. En el caso del input lag, en el Q60T en videojuegos en 4K 60Hz en SDR es de 10 milisegundos y en HDR de 9,7 milisegundos. En el caso del Nano 86 en videojuegos en 4K 60Hz con SDR de 15 milisegundos, con HDR de 16,9 milisegundos. Y en videojuegos en 4K 120Hz de 5,2 milisegundos. Recordemos que en el caso del Nano 86 este tiene puertos HDMI 2.1, en este caso 2 que son el 3 y el 4. Y es una gran ventaja en contra del Q60T que no tiene puertos HDMI 2.1. Pero bueno, el Q60T aún al no tener puertos HDMI 2.1 va a funcionar con la Playstation 5 y Xbox 3.1 que simplemente que no va a poder mostrar 120Hz en 4K como si podría el Nano 86. Otra cosa muy importante mencionar es que en términos en temas de HDR, los dos soportan HDR10, Hybrid Log Gamma o HLG. En el caso del Q60T soporta HDR10+, pero no soporta Dolby Vision. Y el LG soporta Dolby Vision, pero no soporta HDR10+. Y otra diferencia significativa entre ambos es que el Q60T no soporta ni FreeSync, ni G-Sync, ni tampoco tasa de refresco variable. El Nano 86 tampoco soporta tasa de refresco variable, pero sí soporta FreeSync y también G-Sync. Y en cuanto al tiempo de respuesta, en el caso del Q60T es de 18,2 milisegundos el 100% del tiempo. En el Nano 86 es de 13,7 milisegundos, me parece que en videojuegos en temas de fluidez y calidad gráfica, ambos realizan un muy buen trabajo. Las diferencias principalmente tienen que ver en el tema de colores, que a veces los rojos tienden a parecer un poco fucsias en el caso del Q60T. Y se nota más claridad debido a que tiene más brillo. Ambos me parece que realizan un muy buen trabajo, ya es cuestión de gustos. Pero ya en este tipo de videojuegos, donde hay muchas escenas oscuras, al activar la atenuación local en el Nano 86, se mejora algunas partes en el tema de los colores negros. Pero como pueden notar, se genera ese efecto blooming que puede ser tan molesto y distractor para algunas personas. Así que yo recomiendo en este modo juego también dejar la atenuación local apagada en el Nano 86, para que si bien se nota clouding, por lo menos el blooming no aparezca y no sea tan distractor. No obstante, ya cuando de pronto en la escena hay un poco más de color, el clouding no es tan excesivamente molesto o excesivamente notorio en el Nano 86, pero está ahí, se nota. En el Q60T es casi imperceptible, pero también está. Entonces, ténganlo muy en cuenta a la hora de decidir, de acuerdo al tipo de videojuegos que ustedes utilicen más. Y en temas de calentamiento en pantalla, ambos me parece que arrojan temperaturas normales de entre 33 y 35 grados Celsius, que no está nada más, después de casi dos horas de utilizarlos, también por supuesto con videojuegos. Y en este tipo de videojuegos, la diferencia en temas de brillo es más remarcada, obviamente se nota más en el Q60T, pero en tema de colores me sigue gustando un poco más el trabajo del Nano 86. Ya si me preguntan cuál deberían comprar, yo personalmente les diría que el Nano 86 podría ser una opción levemente buena a tener en cuenta. Sí, solo sí lo van a utilizar mucho en videojuegos, pero solamente con las nuevas consolas, ya sea la PlayStation 5, Xbox Series X o una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Y si les gusta más el tema de los colores, y obviamente pues también los ángulos de visión en caso de que lo vayan a utilizar con mucha gente que se tenga que sentar a los alrededores. Pero por todo lo demás, me parece que el Q60T es una mejor opción y además puede costar casi 200 dólares menos. Y en temas de tecnologías de sonido, los dos soportan Dolby Atmos, Dolby Digital y la potencia en ambos es prácticamente la misma de 20 watts, pero por favor júzguenlo por ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!